falleció este miércoles el artista sandy carriello de 48 años el integrante del dúo sandy y papo hasta el momento se presume que la causa del deceso fue un infarto sandy fue conocido por sus éxitos en el dúo de merengue house y hip hop formó un grupo de rap que se presentaba en pequeños conciertos clubs y televisión concursando con grupos similares para la elección de quienes bailaran y rimaran mejor fue en una de esas oportunidades donde conoció a papo con quien estableció una entrañable amistad aún a pesar de ser integrantes de grupos diferentes luego sandy en sí junto a mariano en sí careta confeta chinito y bernan forman el grupo buggy down rap buggy down rap y para el año 1989 comienzan a presentarse en programas de televisión como sábado de corporal donde comienzan a darse a conocer en el país a partir de ahí empieza la verdadera historia de hip hop dominicana en 1991 se le presentó la oportunidad de trasladarse a nueva york aún con algo de tristeza se radicó en lavadel de hierro pensando siempre en sus amigos y en sus sueños que sólo iban a quedar como recuerdo en buenos momentos de su niñez fue allí donde reencontró a su amigo papo en 1992 fueron descubiertos por paver de jesús y porfirio piña en una audición convocada para reemplazar a algunos de los integrantes del grupo como proyecto 1 y clan de la furia asimismo intervinieron en la remezcla del tema la doña del swing la cual era interpretada por los hermanos rosario fue aproximadamente en octubre de 1995 cuando finalizaron su primera producción discográfica para el sello parcha records cuyo distribución es efectuada por antilla records distribuciones el dúo sandy papo en sí ha llegado a ser famoso a nivel nacional e internacional siendo uno de los pioneros en la música urbana dominicana grabaron rap merengue house reggae hip hop etc realizando giras por venezuela colombia eeuu de los méxico y canadá así como por toda centroamérica y sudamérica en el 2000 sandy lanza el álbum homenaje a papo dedicado a su fallecido compañero papo en sí en un accidente vehicular en santo domingo oeste posteriormente en el 2005 sandy vuelve al mundo de la música con el álbum el duro soy yo donde se desprenden temas como el hijo de la doña beba tu mujer y pa que me tiras y pa que me tiras este último en alusión a magi juan artista con el cual mantuvo una riña musical paz a su alma